Anios y yo chingus como esta el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shira de shira no yume hermana el dia de hoy vamos a hacer un video acerca de los nominados de los Mnet ASEAN MUSIC AWARDS de los MAMA 2021 que se van a celebrar el dia 11 de diciembre alla en las grandes coreas esta premiacion tan iconica y que durante estos ultimos meses las señoras de los MAMA han dado mucho de que hablar de que si el gran documental que yo no sabia mira es que esto del documental fue un pedo porque se supone que el documental se iba a transmitir a traves de la canal de la Mnet que dieron a conocer la primera parte y yo no se si ya dieron a conocer la segunda parte luego no tiene subtítulos bueno una cosa una cosa que tu dices en serio la señora Mnet teniendo toda la dinero del mundo y hace esas cosas por favor minimo subtítulos en varios idiomas el kpop ya es muy internacional ya ves lo que esta haciendo tu tia la hybe corporation que la hybe corporation tiene grandes planes hermana pues ya tengo aqui seguramente espero que pueda yo grabar la pantalla de la computadora y te la pueda poner aca si no pues te voy a estar tendiendo que poner capturas de pantalla y ya se revelaron los nominados en cada una de las categorias de los MAMA 2021 la verdad es que mira te voy a ser bien honesta yo no voto en los MAMA creo que la ultima vez que vote en los MAMA fue como en el 2014 2015 pero ay hermana no se si siga siendo igual pero antes votar en los MAMA era un pedo un pedo un tremendo pedo tenias que registrar un correo ellos te mandan una verificacion un eh ay no hermanos yo me acuerdo que esa vez que yo vote por los MAMA Cristo me tuve que deshacer de mi correo me llegaba el spam de la MNED ay no 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 hermanos luego ademas por andar metiendo ahi mi correo me empezo a llegar un chorro de spam de Corea y como que no se si tu informacion la comparte con otras paginas y te empieza a llegar un chorro de spam a mi me paso eso no se ustedes no se ahorita como sea la dinamica para las votaciones de este año pero lo que sabemos de la dinamica de los MAMA es que el fandom unicamente tiene como un 20% de las votaciones y el resto de las votaciones le pertenecen a un jurado que se encarga pues de calificar a los nominados y de elegir y dar sus porcentajes entonces como que en las categorias de album del año canción del año performance del año y todo eso como que el fandom si puede votar pero pues no no puede hacer mucho porque únicamente el voto del fandom cuenta creo que el 20% y creo que hay unas donde nada mas el 15% pero bueno ahorita si encontramos como es la dinamica te lo cuento y si no pues vete a buscar hermano ahorita ya lo que vengo a hacer es reaccionar a los nominados porque no se quienes estan nominados en las categorias de los MAMA vamos a ver a cuantos identifico vamos a ver si estan mis favoritos dentro de estos nominados según yo los de cajon son bts son twice son letayon la yu ya vi que por ahi esta nominada la lisa y la rosé son de los dos unicos que se porque me exponieron en twitter pero ya de ahi no se quien es mas entonces pues nada hermana vamos a entrar aqui a la pagina de la Mnet a ver dice votar voto premio voto apple music y voto evento hay un creo que esta vez la categoria de la eleccion del fandom esta patrocinada por apple music creo ahorita nos enteramos nominados MAMA 2021 artista del año GD idol ok ok tus tias acuerdate que la nominacion para artista del año son todos ahi entran a competir todos los que estan nominados en las demas categorias entonces por aca nos vamos a poder dar cuenta de quienes estan nominados en otras categorias pero aqui en artista del año si tu grupo esta nominado en alguna de las categorias entra directamente a competir artista del año y el fandom tambien puede votar aca el fandom ahorita puede votar en la eleccion del de en el top 10 de la eleccion mundial de los aficionados para elegir al ah ok osea las votaciones ahorita estan abiertas para elegir al top 10 de los nominados y a partir del dia 25 de noviembre ya se puede votar para todas las categorias ok 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 ya entendi estan tus tias de espa chingonas estan becky de exo porque la hizo lanzamiento estan estan las bravi girls porque rolling ay que ching que emocion en que categorias estaran nominadas porque acuerdate que te digo que estan aqui estan todos los que estan nominados en las demas categorias estan tus tios de bts esta du esta ay no las hubiera es que me aparecen esta dripping en hypen apix tampoco los conozco esta heise tu tia es muy perra estan las ay estan las itzy la yu la yu de cajon tenia que estar porque esta señora hizo lanzamiento esta goyuri esta kai kai tambien porque hizo lanzamiento este año esta kandaniel unbi limungi este no se quien es esta la light zoom que es el nuevo grupo de las cuba entertainment esta la lista esto chingona esta mire o mira no se como se pronuncia los nct 127 nct dream oh my girl p1 harmony que este es un nuevo grupo de la fnc entertainment esta la red velvet ok esta rosé seventeen stacy strike kids tejon txt y twice cancion del año ok ya vi esto va a ser puro grito estas dos canciones no las he escuchado estas dos primeras no las he escuchado tus tias de espa next level creen que las iban a nominar con savage la verdad no creí que con next level pero es que a next level le fue muy bien tambien como que si muy muy popular esta naka de los akmu oigan akmu no esta nominado para artista del año que esta pasando ahi porque no esta artista del año los akmu y ese album de los akmu esta divino esta ash island con melody bambi de beckham bodder de bts mira ahi yo siento es que bueno es que acuerdate que esto de ahi artista del año cancion del año es elegida por un jurado entonces ahorita te digo quienes son segun yo los que se lo pudieran llevar bueno hay varias que no conozco hay varias que son de dramas esta colplay de y bts con my universe esta da vinci tus tias de da vinci tambien hacen unas cosas barbaras estan los day six esta heise y geolet ay la giona esta giona esta itzy con in the morning i'm not cool esta ay es que celebrity tambien es un fuerte rival chica hay mucho fuerte rival aqui no se cual se lo pudiese llevar esta jesse con what type x mmm no se siento que ella no no se lo van a dar a ella bueno sabe que tal que si esta la lisa esta mino en flying nct nct dream oh my god rain esta red velvet esta rosé uy esta esta categoria esta bastante poderosa esta shiny con don't call me esta es muy buena esta sony con stacy con asad strike kids con thunderous the young con weekend twice con alcohol free y estas dos que esta de esta sigla de yum dad si la conozco basandonos no unicamente en popularidad sino en el exito de la cancion en listas coreanas y en los sonidos ahi te va quienes se la podrian llevar se la podrian llevar spa con next level porque a pesar de que es un remake fue muy bueno se lo podrian llevar akmu con naka porque naka tiene una calidad impresionante esa cancion es buenisima y le fue muy bien en listas musicales se la pudiera llevar bts con bodder porque bodder es muy buena le fue super bien y porque pues hermana bts osea siento que pero tambien se la pudieran llevar con my universe con coldplay porque esa cancion es muy buenisima las da vinci tambien porque mucha calidad esta heise tambien es una una contrincante muy fuerte ay quiero decir hyona pero ay es que los efnet no se se me hace que no no se la van a dar a hyona y si se la pudieran dar por kingdom morning tambien celebrity ahi te va celebrity de ayu y naka son dos canciones muy fuertes dos contrincantes muy fuertes por la calidad musical porque tienen mucha calidad musical de ahi otro contrincante fuerte miren por popularidad a rosé y alisa son fuertes contrincantes pero acuerdense que esta esta categoria no se premia por popularidad se premia porque hay un jurado para world wide fan choice top 10 para elegir al top 10 esta ay esta siente shonha ay voten por shonha voten por ciel voten por bravy girls porque mis comadres merecen estar ahi mira te voy a decir quienes estan rapidito esta gd idol espa acmo ash island astro voten por astro chingonas estan los 80s uy 80s tambien lo hizo muy bien este año 80s y the boys dieron mucho de que hablar este año y dieron de que hablar para bien estan tus tias de bravy girls estan los bts esta la shonha mi tia shonha merece estar ahi esta si el tambien merece estar todos merecen estar ahi pero a mi cielito lindo apóyemela porque ella no tiene agencia esta da vinci en hype en exo fromis que dice estan todos los grupos que estan nominados tambien esta hyona ikonizia yu janavi esta jessica en daniel lee moon ji lee sun ji lee sun ji lanzo musica este año esta lisa esta luna mama momino monsta x nct nct dream nus oh my girl rain rain lanzo musica este año red velvet rosé seventeen sf9 shiny sun me stacy strike kids sun me ay super junior the young the boys ahi te digo que los de boys lo hicieron muy bien este año txt treasure twice y weekly weekly mejor nuevo artista masculino dripping en hype en apex mire y p harmony mira siento yo aqui mi vision mi ojo aqui mi triangulo de la bermuda no es cierto hay dos fuertes contrincantes aqui que son en hype en porque en hype en la ha ido muy bien y los p one harmony tambien les ha ido muy bien pero dripping tambien lo hizo muy bien este año bueno a los otros dos grupos no los he escuchado algo me dice mi corazon que se lo van a dar en hype en porque lo esta haciendo muy bien acuerdate que aqui tiene mucho que ver el jurado evalua mucho la lo mediatico osea la popularidad si pero que tantos comerciales hicieron que tanto estuvieron en medios eh de comunicacion osea publicidad eh marcas este portadas musica y en hype en lo hizo muy bien este año mejor nuevo artista femenino ya sabemos a quien se lo van a dar ESPA osea no no hay manera de que no se lo den a ESPA Stacy lo hicieron muy muy bien pero es que ESPA es de SM Entertainment entonces acuerdate tu que la SM Entertainment y la Mnet son muy amiguitas ESPA fue muy mediatico muy popular eh tuvieron un lanzamiento que fue numero uno next level y luego con el lanzamiento de su mini album que vendio un chingo entonces ESPA tiene muchas ventajas a su favor entonces yo veo al contrincante mas fuerte de estas de estas 4 o 5 nominadas son ESPA y Stacy entre ellas dos siento yo que esta el premio no miren esto es mi opinion personal eh y no quiere decir que que no me gusten los demas grupos si no yo te estoy contando lo que mi lado fan me esta diciendo ademas acuerdate que yo soy muy fan de las ESPA pero cualquiera las live zoom lo hicieron muy bien tambien jugo eunbi tambien y goyuri quiero creer que se quien es pero mi mente me esta traicionando ahorita uuuh chica llegamos a una de las categorias mas fuertes aqui miren yo no voy a ahorrar mi opinion porque todos los que estan aqui me encantan ah mejor grupo masculino esta nominado BTS NCT NCT 127 NCT Dream los Seventeen y los Strike It todos estos grupos hicieron lanzamiento la dieron total dieron de que hablar ay no se es que ay no es que mira una gran ventaja que tienen 4 de estos grupos es que hicieron lanzamiento en coreano tus tias de BTS no hicieron lanzamiento en coreano pero expandieron mucho el mercado en Estados Unidos entonces no se chica pero miren yo aqui cualquiera de los 5 que estan nominados se lo pueden llevar ah no esperate estan los TXT los TXT es que TXT son lanzamientos bien perros este año ay no no hombre voy a quedar bien mal de los nervios ahorita ay me urge que ya sea 11 para que sepamos ustedes miren acá abajo en los comentarios vayan escribiendo tu tia Shiro no Yume estas son sus predicciones para que cuando anuncian a los ganadores el 11 vayamos a ver que tan payasa que de o que tan acertada soy a ver si mi báculo mágico todavia funciona a ver si mi visión todavia funciona a ver si todavia tengo el oraculo de ver la futura mejor grupo femenino del año estan tus tías de GD Idol estan las Brave Girls estan las uy no es que ay esperate chica estan las Itzy las Oh My Girl las Red Velvet y las Twice aqui ay a mi me encantaria uy me encantaria que se lo dieran a las Brave Girls a las chicas valientes me encantaria pero es que les fue muy bien con Rolling que regreso a las listas pero con su luego el otro lanzamiento como que no les fue tan bien chica miren aqui el fuerte esta entre Twice porque Twice ya se lo ha llevado varios años esta entre Red Velvet y esta entre las Itzy porque fueron los grupos que mas presencia tuvieron dentro de la musica este año bueno la Red Velvet aunque solamente hicieron el lanzamiento no es que yo siento ay no se es que tambien mi corazon me quiere decir que las Brave Girls ojala mira vamos a arriesgarnos vamos a decir nada mas por loca fanatica que se lo van a dar a tus tias las Brave Girls eh y vamos a ver pero si no se lo dan a Brave Girls esta entre Itzy entre Red Velvet entre Twice entre Oh My Girl y las GD Idol entre todas Twice y Itzy la verdad la verdad lo que se de cada quien siento que entre esas dos esta y yo como loca asi esperando el milagro de Diosito esperando a que el Niñito Dios tuerza su patita que se lo den a tus tias de las Brave Girls porque fueron muy mediáticas este año a ver luego vamos con mejor artista masculino esta Bae Hyun Dew Kai dos de EXO se estan enfrenta tres chica tres de EXO ahi va a haber putazos ahi cualquiera de que se los gane va a haber putazo porque estan tres de los EXO uno de esos tres se los va a llevar esta Kan Daniel y esta Limuji pero es que Kan Daniel pues no tuvo tanta presencia este año osea si hizo lanzamiento pero por todo lo que estuvo pasando en su agencia siento que ajá entonces si nos vamos por el tema de mediaticamente que tanta presencia tuvieron en en la musica y en medios te digo esto no depende de la popularidad esto depende del jurado yo te estoy hablando de mi lado fanatico pero ya tus tias que eligen es un jurado que te digo evalua la calidad la composicion los productores las ventas tambien la popularidad la evalúan pero no es como el fuerte se supone pero yo siento que aqui este premio esta entre Bae Hyun entre Dew y entre Kai y si me preguntas entre de esos tres entre quien esta a mi la verdad es que de esos tres albumes me gusto mas el de Dew la verdad entonces a mi si me gustaría que se lo dieran al Dew chiquito precioso aqui vamos con una de mis favoritas no aqui ya se de quien se lo van a dar aqui ya se de quien vamos con bueno no se no se pero mi cabeza loca me dice entre quienes son las dos fuertes tres a ver ay por que por que hice este video me van a terminar cancelando bien horrible hermanas esto no es que y es que se los juro que asi me pongo siempre que salen los nominados de los mama me pongo muy asi muy loca eh mejor artista femenina ahi te va esta la heise emm que lanzo este año heise no me acuerdo esta tu tia ayu esta lisa esta rose y esta tejon aqui las dos contrincantes mas fuertes de esto porque son las favoritas de los mama porque tienen un antecedente dentro de los mama son ayu y tejon por logica viendo el historial de estas dos artistas yo diria que esta entre ayu y tejon porque ya tienen un historial y porque ya lo han ganado pero a lisa le fue muy bien y a rose ni seviga tambien le fue muy bien pero no se si los mama se los vayan a dar a ellos posiblemente si chica posiblemente este año si veamos a rose y a lisa en los mama ahi te va porque porque desde la cuenta oficial de blackpink compartieron los enlaces para votar por ellas en la eleccion de osea compartieron los enlaces de los mama pues y eso no lo habia hecho la YG Entertainment desde hace mucho tiempo lo cual pudiera decirse que ya limaron las perezas y que ya son amigas otra vez entonces tal vez podamos ver un cambio pero no se a mi algo me dice que se lo va a llevar a ayu la verdad porque el album de ayu este año fue buenisimo y ya viene otro creo por popularidad todos creeríamos que se lo pudieran dar a lisa o a rose me encantaria a cualquiera de las 5 que se lo den yo estoy encantadisimo porque soy fan de las 5 el de ayu me encanto el de taeyon este lanzamiento que hizo ehhh no me gusto tanto pero la siguiente categoria ya me voy a ir bien rapido pero ya se me va a acabar la pila mejor performance de baile solo esta bae hyung kyona elisa rose zomi y taeyon a mi me encantaria que se lo dieran a zomi porque el de zomi esta muy bueno pero tambien el de elisa es que todos son muy buenos de legiona tambien mejor performance de grupo masculino esta bts nct 127 nct dream 17 shiny y strike it el mejor performance de grupo femenino estan las espa itzy es que intemorning es muy bueno su performance oh my girl red velvet stacy y las twice hijole no se aqui las espa lo hicieron muy bien su performance es muy bueno itzy tambien y twice ni se diga ohhh aqui es una de las mas importantes para solistas mejor performance vocal estan los acmu que me encantaria que se lo llevaran los acmu esta da vinci heise ayu y limugin es que cualquiera de estos es muy talentoso y cualquiera tiene un vocerron mejor performance en banda esta 10 centimetros cnblue day6 janavi y m flying pero yo soy muy fan de los cnblue a ver mejor hip hop y musica urbana de aqui nada mas conozco a tu tia jessy a tu tia mino y a yumda y me encantaria que se lo lleve jessy porque lo hizo muy bien con su ultimo lanzamiento mejor colaboracion chica esta acmu con ayu hicole los acmu estan dominado en varias categorias esta colplay de bts siento que se la va a llevar ese siento que se la va a llevar colplay con bts esta heoling y dasom de summer of summer esa esta muy buena esa cancion gecko wongin a la de rain que no sabia que habia lanzado tu tia mejor oost eeeh ninguno de estos he escuchado la verdad no te puedo decir cual es mi favorito pero tendria que escucharlos hermana que fuerte son varias categorias pero todas estas son las categorias de kpop no vemos otras categorias de japon y asi me encantaria ver quienes estan nominados en otros paises quienes son los patrocinadores de este año creo que es apple music los patrocinadores de este año anteriormente era una una de hong kong como ya no se hacen en hong kong por eso ya no los patrocinan viendo el ranking de votaciones para elegir al top 10 eeeh el numero 1 lo va liderando bts luego estan strike kids en hypen txt en el numero 4 lisa va en el 5 orale y treasure tambien esta no vi a treasure ahi o no lo lei ay que tambien estan los exo ay mis niñas de girl generation ya no aparecen para nada jajajaja pero pues bueno hermanos hasta aqui este video aqui abajo en los comentarios ustedes diganme sus predicciones se vale siempre y cuando sea con respeto les digo esta es mi opinion personal basandome mucho en mi fanatismo esta vez si me estoy basando como mucho en mis gustos personales y te digo al final de cuentas acuerdate que la seleccion de los ganadores de los mama tiene que ver con un comite que se encarga de evaluar en la mayoria de las categorias en la categoria en la que mayor peso tiene el voto del fandom es en la de eleccion del fandom en los demas el fandom tiene me parece que un porcentaje muy bajo no se como vaya a ser este año creo que aparentemente por lo que vi va a seguir siendo la misma dinamica de años anteriores porque las votaciones se abren al 25 de noviembre las votaciones oficiales para todas las categorias entonces pues nada hermanas voten por sus favoritos y te digo que un grupo gane este premio no quiere decir que los demas grupos que estan nominados no lo merezcan o no lo hicieron bien no simplemente es cuestion pues de que debe de haber un ganador pero el hecho de que ya estan nominados el hecho de simplemente haber lanzado musica para sus fans es mas que suficiente hermanas ya todo lo demas es un agregado y que bendicion que haya muchos grupos nominados y que bendicion que los mamas estan cobrando tanta relevancia porque digo a pesar de que no soy muy partidario de como se han llevado a cabo ultimamente la celebracion de los mamas pero mas por cuestion estetica por cuestion visual porque ya no me sorprende tanto como antes pero siguen siendo mis premiaciones favoritas de Asia siguen siendo mi premiacion como y siguen siendo la premiacion mas importante la verdad ya vienen los melos vienen los oribada vienen muchas otras premiaciones que si ustedes quieren que tambien hagamos videos como reaccionando a los nominados pues lo podemos hacer como juntar de varias otras premiaciones esto es mi opinion personal hermanas es para entretenernos no quiere decir que porque dije ah tal va a ganar los demas no lo merezcan o haga menos el trabajo de los demas saben que en este canal siempre se respeta el trabajo de cualquier idol de cualquier artista a ver a quien le atine a ver a quien no porque una pues al rato termina una muy muy loca hay muchas mas categorias tambien hermanas no crean que son todas las categorias hay mas categorias que evalúan los mama pero estas son las categorias en las que los fans pueden votar las otras categorias las eligen pues el jurado y tienen toda una pauta para elegir a los ganadores saben quien me intrigo muchisimo este chicuelo Limujin a ver que lanzo este año quiero escucharlo no lo he escuchado Limujin a ver que lanzo este año vamos a ver porque parejo pareciera que lo se todo pero no hermanas es como muy del estilo de Ayu de Taeyeon tiene 20 años esta bien chiquito uy me encanta me encantó su voz ay me encantó lo voy a escuchar ojalá gane ojalá gane me gusto su voz esto chingona yo estoy contigo chiquita preciosa ojalá gane me encantó su voz y eso que nada más escucho un pedacito ay que bonito canta ojalá ganes ojalá ganes en donde estoy nominado ay es que yo quisiera que todos ganaran hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau